¡La película! Científicos suizos vienen probando una segunda vacuna contra el ébola. Esa enfermedad ha matado ya a unas 5.000 personas en África. Sin embargo, hasta el momento no se hacía nada. Desgraciadamente y por frío que resulte, para las farmacéuticas no era un negocio vender vacunas a un continente tan pobre como el África, por lo cual no se había hecho la investigación de vida. Pero fue cuando salió a otros continentes la enfermedad y amenazó con convertirse en una pandemia cuando empezaron a destinarse recursos para la investigación. Y es que pandemias a lo largo de la historia han habido muchas y han matado a un número enorme de personas alrededor del mundo. La primera vez que el ébola hizo su aparición fue en 1976, cobrando la vida de dos personas en Sudán y el Congo, muy cerca de Río Ébola, que dio el nombre del virus. Algunos científicos creen que los murciélagos fueron los primeros huéspedes de esta enfermedad, que ha matado ya más de 5.000 personas en África. Un mal que empieza con vómitos, hemorragias y fallas en el funcionamiento de los riñones, que es altamente contagioso, como nos explica el doctor Juan Echeverría, especialista de la clínica angloamericana. Tocas a un enfermo que está con sudor o tocas, digamos, secreciones contaminadas, que pueden ser heces, vómitos, sudor, o te contaminas con la sangre del sujeto y eso te lo puedes llevar tú a los ojos, a la boca, a la nariz, tocándote, o si tienes alguna herida en la piel puede entrar. Puede ser del sujeto o del enfermo o de áreas contaminadas por el sujeto. Actualmente, Swiss Medic, la organización que regula la utilización de nuevos fármacos en Suiza, autorizó el ensayo de una segunda vacuna experimental contra el ébola, que será aprobada en 120 voluntarios en el Hospital Universitario de Lausana. Los primeros resultados se conocerán en enero del próximo año. Estos ensayos probarán principalmente la seguridad y también la dosificación, cuánto de esta vacuna candidata se debe poner en una dosis para una persona. La vacuna no es una bala mágica, pero cuando esté lista puede ser una gran parte de los esfuerzos para cambiar el rumbo de esta epidemia. Muchos de los voluntarios son estudiantes de medicina que serán monitoreados durante seis meses para ver la efectividad de la vacuna. Algunos de ellos incluso viajarán a las zonas afectadas de África para realizar labores humanitarias. Cuando uno lo interviene tempranamente puede tener éxito. Hay medicamentos, hay antivirales que se están probando ahorita, pero todo esto está a nivel experimental y en baja producción. La velocidad con la que se expande el brote del ébola que ha infectado a más de 13 mil personas nos recuerda las consecuencias que han dejado a su paso las peores pandemias de la historia. En el siglo XIV, la peste negra acabó con 25 millones de personas, cerca de la mitad de la población de Europa. La enfermedad se transmitía a través de las ratas y terminaba causando un colapso en el sistema respiratorio del paciente en cuestión de días. La primera plaga en lugares como Florencia puede que matara a tres cuartas partes de la población, como mínimo la mitad. Sabemos que en otras localidades, como Cambridge, se llevó al 78% de la población. Otra mortífera pandemia fue el cólera, una enfermedad diarreica producida por la bacteria Vidrio cholerae, que se contagia a través de la ingesta de agua o alimentos contaminados. La primera pandemia del cólera comenzó en 1817 en Asia sudoriental. En 1961 se declaró en Indonesia la séptima ola pandémica que se propagó rápidamente a otros países de Asia, Europa, África y tres décadas después, en 1991, regresó a América Latina. Aquel año se notificaron 400 mil casos de cólera y 4 mil muertes en 16 países de la región. Actualmente se calcula que una de cada 20 personas infectadas muere debido a esta enfermedad. Otra pandemia que ha diezmado poblaciones enteras es la malaria, una enfermedad que se transmite por la picadura de mosquitos. El Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos calcula que cada año se presentan de 300 a 500 millones de nuevos casos de malaria en el mundo y que más de un millón de personas mueren por esta causa. El 90% de afectados está en África y sus principales víctimas son los niños. Se estima que cada 45 segundos muere un niño africano víctima de la malaria. La malaria sigue siendo la madre de todas las enfermedades relacionadas con la pobreza, sigue siendo endémica en 100 países donde vive más del 40% de la población mundial, sigue causando alrededor de un millón de muertos al año, 250 o 300 millones de casos clínicos. Las pandemias que asolaron la historia encontraron cura después de un alto precio de vidas, pero hay enfermedades como el ébola que sigue afectando en África, mientras se prueban nuevas vacunas para frenar su avance. Aguacielo es la uva.